Bienvenidos a Alta Definición, y gracias por acompañarme en esta segunda parte dedicada al análisis de la película Verónica. No, no estás sola. Siendo fiel a la tragedia de la familia Gutiérrez, Verónica se desarrolla en el barrio de Vallecas, es decir, en una parte de Madrid que no es nada glamorosa. Y esto es precisamente uno de los aciertos de la película, apelar a lo común. Madrid es una ciudad real y Vallecas es un barrio clase mediero como los que hay por todo el mundo. Y esto me encanta porque ya estoy harto de que todas las historias de fantasmas tengan que suceder en los paeslavos, calmados y hermosamente artificiales suburbios norteamericanos, o en viejos caserones góticos también aislados de la civilización. En cuanto a la atmósfera de terror, los elementos que merecen ser perturbadores me parecen bien logrados. Tenemos a la monjaciera escritista que da miedo, un eclipse apocalíptico, un simple sótano oscuro y lleno de tiriches que podría ser las puertas del infierno, y un departamentito muriente y mal cuidado en el que muy difícilmente se puede encontrar refugio ante cualquier tipo de peligro. Verónica se siente real, se oye real. Yo he visitado esos edificios, yo fui un niño en los noventas, no he escuchado los oídos del silencio pero yo escuchaba rock en español porque era lo que se escuchaba en aquellas épocas. También llegué a comprar la revista de lo insólito en los kioscos del parque y debo confesar que al igual que muchos pubertos, yo también intenté contactar al más allá, pero se me hace que las niñas de por mi casa andaban saturadas porque afortunadamente nunca hice contacto. El caso es que Verónica me da la sensación de familiaridad, que me hace sentir que yo estuve ahí y que esto pudo pasarme a mí. Y esto me encanta porque me confirma la idea, donde los fantasmas y los demonios andan sueltos por todo el mundo y me pone a pensar que esto me puede pasar a mí y por eso tengo todo el derecho del mundo a despertar a quien necesite si es que tengo que ir al barrio media noche, porque tengo miedo. Otro de los grandes aciertos de la película es el diseño de sus personajes. Verónica está basada en el caso Vallecas, pero no representa a la familia Gutiérrez y a la trágica Estefanía. Y la verdad es que me parece un acierto porque hay que darle un respiro a la pobre familia después de tanta desdicha, ¿no creen? Entonces, Paco Plaza, el célebre creador de la terrorífica película REG, y si no lo han visto, me ya las recomiendo, nos entrega a Verónica, la hija mayor de cuatro hermanos que vive abrumada por su aboriente situación familiar. Su padre se murió y su madre trabaja todo el día en un bar, razón por la cual Verónica se tiene que hacer responsable del cuidado de todos sus hermanos prácticamente las 24 horas del día. Irónicamente es en la escuela donde Verónica puede liberarse de sus cargas y comportarse como lo que es, una jovencita de 14 años, algo fantasiosa, con la boca llena de alambres y los pelos mal peinados. La cosa es que al final no podemos dejar de sentir simpatía con la pobre Verónica y sus hermanitos, así como no podemos dejar de entender y justificar la ausencia de su madre en la casa. Por eso cuando las cosas salen mal, se nos estruja el corazón. Tal vez no porque estemos viendo la película más terrorífica de la historia de Netflix, pero si es una película bien construida sobre una tragedia familiar con tintes sobrenaturales. Incluso en su parte paranormal, la película me parece muy bien lograda. Es más, si son fanáticos del cine de terror y de lo sobrenatural, se pueden dar cuenta que la película sigue la clásica estructura de actividad demoníaca propuesta por Ed Warren. Sí, el mismo Ed Warren, que estará en la película de los sospechantes Warren of the Country. Y que no solo es un personaje ficticio, sino un señor que se dedicó al estudio de los fenómenos paranormales por más de 50 años. Tan espectador fue Samuel Warren en su oficio, que incluso el Vaticano, la Universidad de Connecticut y la Universidad de Massachusetts lo consideraron como experto en los temas de posesión demoníaca. Según el ahora mundialmente famoso demonólogo, las tres fases de la actividad demoníaca son Número uno, infestación o contacto, que es cuando las víctimas escuchan susurros, pasos y tienen la sensación de ser perseguidos. Número dos, opresión, cuando la víctima comienza a ser torturada espiritual y psicológicamente para debilitarla. Aquí es cuando el demonio comienza a manifestarse en el mundo material. Por último tenemos la posesión de la víctima. Después de la Verónica, no me cabe duda que el autor español Paco Plaza ha sido muy cuidadoso en seguir los apuntes de Ed Warren y aplicándose a la historia de la familia Gutiérrez a la hora de adaptarlo como Verónica. ¿Es esto un plagio o falta de originalidad? No. Esto es atención al detalle, con una muy buena base de sustento a lo que de por sí es ya una historia muy llamativa. ¿Es Verónica una película digna de pretensión? Sí. Yo pienso que Verónica es una gran película que muy poco tiene de típica, pero sí bastante de clásica. Honestamente creo que sobresale del montón de películas corrientosas que solo buscan el susto fácil, el miedo barato y superficial. ¿Verónica tiene sus errores? No es perfecta, pero uno de sus defectos yo la pondría a la altura de las grandes películas contemporáneas de género como los expedientes Warren, Insidious, Anahel o El exorcismo de Emily Rose. Claro, no llega a la altura de El exorcista porque esta película fue única, pero al menos Paco Plaza puede estar muy orgulloso de contar su filmografía con la mejor película de posesión demoníaca de habla hispana. Tal vez por el momento no sea la más popular, pero el tiempo la colocará en su justo lugar, pues Verónica está destinada a convertirse en una película de culto. ¡Suscríbete al canal!